... Saludos, buenas tardes. Es 20 de enero. A esta hora se celebra en Moncloa la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la reunión de este viernes, el Ejecutivo ha vuelto a abordar las tres reformas clave que pretende tener tramitadas antes del 15 de febrero. La del sistema financiero, la ley de estabilidad presupuestaria y la del mercado laboral. Tres ámbitos de reforma que el Gobierno ha analizado con los consejeros de Economía Autonómicos este martes y ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por primera vez por el Jefe del Ejecutivo. El Fondo Monetario Internacional augura otros dos años de recesión para España. El informe que la Autoridad Monetaria ha elaborado prevé una contracción del PIB del 1,7% en 2012 y del 0,3% en 2013. La institución, dirigida por Cristín Lagarde, ya había apuntado que revisaría la baja sus perspectivas de crecimiento publicadas el pasado mes de octubre. Entonces, hace casi cuatro meses pronosticó que la economía española crecería un 1,1% en 2012. Y como todos los viernes les damos a conocer los estrenos de cine que esta semana aterrizan en nuestra cartelera. El estadounidense George Clooney estrena Los Descendientes, trabajo por el que ha sido premiado con un globo de oro en una semana en la que también llegan la ecléctica Bun Raku, la nueva comedia de Adam Sandler, Jack y su gemela. Y Oro Negro, el último trabajo de Antonio Banderas con la firma del francés Jean-Jacques Sanot. La actualidad de este viernes nos deja otros asuntos de interés, lo contamos en titulares. En una entrevista concedida al Financial Times, Germano Cristóbal Montoro duda que España cumple el objetivo de déficit del 4,4% y pide a los socios europeos espacio para maniobrar y tiempo para resolver la crisis. El Partido Popular de Huelva pide explicaciones a José Antonio Griñán. Mario Jiménez habría colocado supuestamente a su primo como chofer en el puerto de Huelva. Hoy conoceremos la historia de Santiago Pozo que promociona en Hollywood y desde hace tres décadas el cine español más taquillero. La práctica totalidad de los diarios nacionales abren sus portadas con la previsión negativa del FMI internacional para nuestra economía. Según el FMI, España seguirá en recesión este año y el próximo. El informe que la autoridad monetaria ha elaborado augura una contracción del PIB del 1,7% en 2012 y un 0,3% en 2013, ya que ha tenido en cuenta los ajustes aprobados por el nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy. La institución, dirigida por Cristín Lagarde, ya había apuntado que revisaría a la baja sus perspectivas de crecimiento publicadas el pasado mes de octubre. Entonces, hace casi cuatro meses, pronosticó que la economía española crecería un 1,1% en 2012. De momento, desde España, el gobierno no ha actualizado las cifras del PIB, paro y déficit que espera para este año y que sirve de base para realizar los presupuestos. La economía española permanecerá dos años en recesión. Así lo revela una filtración del informe del FMI, Perspectivas Económicas Mundiales, que será divulgado el próximo martes. En concreto, el PIB español retrocederá un 1,7% en 2012 y un 0,3% en 2013, por el deterioro derivado de la crisis del euro y los recortes aprobados para reducir el déficit. Estas cifras son bastante peores de las anunciadas en septiembre, pero van en la misma línea que la mayoría de los analistas internacionales, que no descartan para España una profunda recesión en 2012. No obstante, el vicepresidente y comisario de la competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, se mostraba mucho más positivo y aseguraba ayer en Barcelona que la economía española podría volver a situarse en zonas positivas en la segunda mitad de 2012, según las previsiones europeas. De momento, el gobierno español no ha actualizado el cuadro macroeconómico con las cifras de PIB, paro y déficit que espera para este año y que sirve de base para realizar los presupuestos. Precisamente hoy, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en una entrevista concedida al Financial Times alemán, ha hecho sus previsiones de déficit de cara a 2012. Cristóbal Montoro duda de que España cumple el objetivo del déficit del 4,4% pronosticado para este año. El ministro recuerda que el objetivo del gobierno es reducirlo por debajo del 3% y para ello dice que ya se han iniciado recortes. Por eso desea que los socios europeos nos den espacio para maniobrar y tiempo para resolverla. El pasado mes de diciembre, el ejecutivo de Mariano Rajoy sorprendió a la Unión Europea y los mercados con el anuncio de que el déficit se había disparado de forma inesperada hasta el 8% y anunció un primer recorte de 8.900 millones de euros. Montoro avisa de nuevo de que este año será difícil. A esta hora se celebra en Moncloa la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la reunión de este viernes, el ejecutivo ha vuelto a abordar las tres reformas clave que pretende tener tramitadas antes del 15 de febrero. La del sistema financiero, la ley de estabilidad presupuestaria y la del mercado laboral. Tres ámbitos de reforma que el gobierno ha analizado con los consejeros de Economía Autonómicos este martes y ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos presidida por primera vez por el jefe del ejecutivo. Es la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La primera que preside Rajoy en Moncloa desde que tomó posesión del cargo el 21 de diciembre. La forman el presidente del ejecutivo y los titulares de las carteras de Economía, Hacienda, Fomento, Empleo y Agricultura. La comisión suele reunirse un día antes del Consejo de Ministros. Entre sus funciones está resolver los asuntos que afectando a más de un ministerio no necesiten ser elevados al Consejo o que requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Ejecutivo. Ahora sobre la mesa tienen tres grandes reformas, la laboral, la del sector financiero y la ley de estabilidad presupuestaria después de su debate con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estas iniciativas serán tramitadas por el gobierno como máximo en la segunda semana de febrero, según avanzó Rajoy durante su comparecencia con el presidente de la Comisión Europea, Van Rompuy. Y como han escuchado, uno de los principales temas que se estudiaron fue la reforma del sistema financiero y de las provisiones que exigirá la banca para afrontar las pérdidas derivadas del sector inmobiliario. La clave estará en forzar fusiones entre entidades financieras. Para ello, en primer lugar, el gobierno obligará a bancos y cajas a aumentar sus provisiones para cubrir los activos inmobiliarios que tienen en los balances. Ayer terminó el primero de los juicios contra Baltasar Garzón. El juez tuvo que volver a quitarse la toga y asumió todas y cada una de las decisiones adoptadas en relación a la intervención de las comunicaciones en prisión a los imputados del caso Gürtel y sus abogados. El juicio quedará visto para sentencia y el futuro de la carrera judicial del magistrado está ahora en manos de los jueces. La semana que viene volverá a sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por investigar las desapariciones durante el franquismo. Así ha comenzado Baltasar Garzón su turno de última palabra en el juicio por las escuchas del caso Gürtel. El juez ha defendido que la orden de grabar las conversaciones telefónicas de los presos, también con sus abogados, fue tomada dentro de la más estricta legalidad. En ningún momento se violentó o se lesionó, como se ha dicho esta mañana, el derecho de defensa, sino que se protegió. Garzón ha recordado además que tuvo en cuenta los informes que indicaban que el blanqueo de capitales seguía dirigiéndose desde dentro de prisión y que por ello la grabación de las conversaciones era la única medida posible. El juez ha concluido citando a Billy Brandt, lo que le ha valido una breve amonestación del tribunal, y reivindicando su derecho a la inocencia. Reivindico mi derecho a la inocencia, que las decisiones que tomé fueron en el ejercicio jurisdiccional, que todas ellas fueron guiadas a la protección de los derechos de las partes y esencialmente a la protección de los derechos de las personas que, viéndose afectadas por la intervención de las comunicaciones a los internos, pudieran llevar a una afectación al derecho de defensa. El juicio ha quedado así, visto para sentencia. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Y a dos meses de las elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía ha ordenado dejar de pagar las facturas pendientes de pago hasta nuevo aviso. Un correo electrónico enviado por la intervención general ordena de manera explícita iniciar el traspaso de remanentes comprometidos al ejercicio 2012. Griñán ordena así cortar los pagos para maquillar las cuentas. La intervención general manda que no se pague nada con cargo al año 2012. Los expedientes sin contabilizar se acumulan en los despachos de la Junta a la espera de que la intervención general vuelva a ordenar su tramitación. Es decir, estos expedientes que están a un paso de su pago quedarán almacenados en las oficinas hasta nueva orden. Pero hay más. El sistema Júpiter borra automáticamente aquellas facturas insertadas en el apartado obligación de pago. Sin el plazo de unas semanas, la intervención no valida su abono. Esos expedientes que están en el punto administrativo previo a su pago quedan almacenados en las oficinas de las distintas intervenciones ya que no se pueden contabilizar hasta nuevo aviso de la intervención general. Se ratifica con contundencia que actualmente la situación es de detención o suspensión de pagos total sin que haya fecha establecida para su reanudación. Griñán pretende dar una apariencia de austeridad y cumplimiento del déficit en 2012 previo a las elecciones y comprometer gravemente el ejercicio de 2012. Esto es que el nuevo gobierno que llega a la Junta de Andalucía después de las elecciones autonómicas acarré con esta deuda que no está contemplada en el presupuesto. La medida es un evidente instrumento de presión para el nuevo equipo de gobierno y es insólita en la Junta de Andalucía. El Partido Popular Andaluz ha respaldado la medida acordada en el Consejo de Política Fiscal de exigir responsabilidades penales a las autonomías que no cumplan con el objetivo del déficit. Además, el presidente regional, Javier Arenas, ha exigido a la Junta un registro de facturas para conocer la situación real de las cuentas andaluzas. El último en defender la postura del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido Javier Arenas. El presidente del PEP Andaluz ha apoyado la medida anunciada en el Consejo de Política Fiscal exigir responsabilidades penales a los políticos que no cumplan con la ley de estabilidad presupuestaria. El gestor público que deja quebrada una hacienda pública, una hacienda y que condena a las siguientes generaciones a la deuda, al paro, ese gestor público no solo tiene que tener responsabilidades políticas, tiene que tener también responsabilidades jurídicas. Esta medida, según el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, debería de ser retroactiva, que salpique también a los anteriores administradores públicos. En esta línea, el líder del PEP Andaluz, Javier Arenas, ha exigido al gobierno un registro de facturas de la Junta. El objetivo, conocer la situación real sin trampas de las cuentas andaluzas. Nos diga la situación real de las cuentas andaluzas sin ningún tipo de trampa. A mí me gustaría que nos entreguen y nos digan cuál es el volumen del FOC. Aquí hemos hablado de terminología antes, ¿no? Por simplificar lo del FOC. El registro de facturas de la Junta Andalucía. El Popular, en su intervención en un foro sobre políticas sociales, ha insistido en la creación de un pacto sociosanitario, así como en un plan de protección individual de violencia de género. El Partido Popular ganará las elecciones andaluzas por 9,4 puntos de ventaja sobre el PSOE, según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía. El PP sería el partido más votado en Andalucía, con el 47% de los sufragios, frente al 37,6 del PSOE y el 6,3 de Izquierda Unida. UPyD obtendría el 3%, un punto más que el partido andalucista. La encuesta estima la participación en el 63,4%, casi 10 puntos menos que las autonómicas de 2008 comicios que coincidieron con las elecciones generales. Casi 7 de cada 10 andaluces creen que el Partido Popular saldrá vencedor en las próximas elecciones autonómicas, mientras que solo el 16% piensa que lo hará el PSOE, un partido que ha ganado los 8 comicios autonómicos hasta ahora celebrados. También los andaluces prefieren que gane el Partido Popular sobre el PSOE, con una ventaja de casi 11 puntos. En las pasadas elecciones generales, el PP ganó por primera vez en el conjunto de la comunidad por 9 puntos de ventaja, una diferencia que ahora aumentaría en cuatro décimas. En cuanto a la valoración del gobierno andaluz, las opiniones negativas vuelven a superar a las positivas. Así, el 42,6 de los andaluces considera bastante mala o muy mala la gestión del Ejecutivo autónomo, mientras que la actuación del Partido Popular y la oposición concita el rechazo del 43,9% sobre la actuación del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Los andaluces le suspenden con 4,54 puntos. Y en paralelo a la carrera electoral, la tensión sigue en el seno del Partido Socialista Andaluz. Griñán afirma que el secretario general del PSOE en Sevilla tiene que buscar el consenso con la mayoría del partido. La agrupación de la capital hispalense cobra especial importancia de cara a las elecciones porque es la base de la formación en Andalucía. El presidente de la Junta encabeza, además, la lista de los delegados. A escasos dos meses para los comicios autonómicos, la tensión se sigue palpando en el seno del Partido Socialista. El presidente de la Junta de Andalucía afirma que el secretario general del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, tiene la obligación de buscar el consenso con la mayoría del partido y si no lo hace, afirma, será su problema. Tras señalar que no puede estar atendiendo al Congreso porque no tiene tiempo, Griñán ha subrayado que en el consenso que el PSOE debe obtener en Sevilla o en cualquier otra provincia deben trabajar los militantes y órganos de dirección del partido en cada provincia. Y es que el Congreso Federal ha abierto fisuras en el Partido Socialista de Sevilla. Viera cree que la neutralidad activa decretada por la dirección regional está siendo un engañabobos. Susana Díaz junto al presidente de Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, están trabajando por la candidatura de Carmen Chacón a la Secretaría General. La agrupación de Sevilla cobra especial relevancia porque es la base de la formación en Andalucía. Representa casi el 23% de los 234 delegados andaluces en la federal y además en esta ocasión porque el líder del partido y presidente de la Junta va a encabezar la lista de delegados. El Partido Popular de Huelva ha exigido este jueves al presidente de la Junta que aclare con urgencia el nuevo escándalo que salpica de lleno al PSOE de Huelva y a su máximo responsable y portavoz del PSOE en el Parlamento. Mario Jiménez habría colocado supuestamente a su primo como chofer en el puerto de Huelva. El supuesto caso de enchufe de un familiar de Mario Jiménez en el puerto de Huelva, publicado por el diario El Mundo, ha centrado buena parte de la actualidad de esta jornada. El periódico asegura que el secretario provincial del PSOE en Huelva y parlamentario andaluz, portavoz de su grupo, colocó a su primo hermano, de chofer, y que la contratación se realizó a espalda del comité de empresa. Desde la autoridad portuaria, vía comunicado, dicen que el proceso de selección ha sido realizado con transparencia. Poco más ha dicho sobre el tema el presidente de la Junta de Andalucía, preguntado por este supuesto nuevo escándalo del PSOE en la comunidad autónoma. Creo que la autoridad portuaria ha emitido un comunicado. No, no, ha emitido un comunicado la autoridad portuaria. Yo no tengo nada que decir sobre eso. En Izquierda Unida y en el Partido Popular se han extendido más al hablar de este asunto. Poner fin a los elementos de corrupción en la vida pública, poner fin a los elementos de enchufismo y poner fin al tráfico de influencia. Hay que acabar con el nepotismo político. Han pedido explicaciones a Mario Jiménez y al presidente de la Junta. Por eso le exigimos al secretario general del PSOE que aclare con ausencia esta situación y la contratación de su primo que a nosotros nos costa. Y en base a qué criterios, aparte de su grado de consanguinidad, ha sido el que ha llevado y ha originado la contratación de este señor en el puerto de Huelva. Según el Popular, esta es la gota que colma el vaso y que viene a agravar aún más la cadena de escándalos del PSOE en Andalucía. Iberia cancelará 289 vuelos las jornadas de huelga del 25, 27 y 30 de enero. Operará el 66% de las conexiones inicialmente previstas, la mayoría de la red nacional y europea. La compañía ha puesto en marcha un plan de contingencia para intentar dar soluciones razonables a los pasajeros afectados por los nuevos paros. En las anteriores jornadas de huelga, que han afectado a unos 55.000 clientes, Iberia ha reubicado a todos ellos en vuelos alternativos o ha reembolsado su billete a aquellos clientes que han preferido no volar. A través de www.iberia.com se podrá consultar el estado de los vuelos y de las reservas. Iberia ha habilitado el número de teléfono 902-100-988 para agilizar las consultas y trámites relacionados con la huelga. Facua Consumidores en Acción denuncia que las compañías eléctricas están hinchando el alquiler de los nuevos equipos de medida. Los consumidores que ya cuentan con contadores digitales continúan pagando en cada recibo el alquiler de los interruptores de control y de potencia. Y lo hacen, pese a que los nuevos contadores instalados por las eléctricas ya llevan incorporados sus propios limitadores de potencia. Facua ya presentó la denuncia ante la Comisión Nacional de la Energía y esta ha resuelto en un informe que debería reintegrarse a los mismos las cantidades correspondientes al alquiler del ICP. Facua ha instado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y Eón a que devuelvan las cantidades facturadas irregularmente a sus clientes. De no hacerlo, la asociación ha anunciado que presentará las pertinentes denuncias contra el sector. Observamos cómo estaban aplicando dos veces el mismo concepto, cómo estaban manteniendo una tarifa que ya debería haber desaparecido por las características de los nuevos contadores y observamos por tanto cómo a los consumidores que tienen nuevos contadores digitales en sus domicilios, las eléctricas, les siguen cobrando el concepto relativo al alquiler del limitador de potencia. Las compañías están facturando por tanto de forma ilegal un concepto que le ha provocado unos ingresos importantes a lo largo del último año y pico. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha vuelto a repartir entre cientos de almerienses 5.000 kilos de productos hortofrutícolas para reivindicar el rechazo al nuevo acuerdo de asociación agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. Con este gesto han pretendido mostrar la gran calidad de los productos almerienses. Ahora con este acuerdo dicen que cientos de empleos están en riesgo. La Unión de Pequeños Agricultores de Almería ha repartido 5.000 kilos de hortalizas en pleno centro de Almería. Una convocatoria que ha sido todo un éxito ya que decenas de almerienses han hecho cola para recoger estas verduras que se han repartido de forma gratuita. La UPA quiere con este acto manifestar su total oposición al nuevo acuerdo de Unión Europea Marruecos que se va a debatir la primera quincena de febrero en Bruselas. Los dejan totalmente a libre mercado y esa situación es evidente que a los agricultores de Almería y a todos los sectores productores de fruta y hortalizas en general porque no solamente son las hortalizas nos perjudica gravemente. ¿En qué nos perjudica? Pues todo el mundo sabe que cuando hay una entrada masiva de productos del país marroquí pues nos hunde el mercado y nos hunde el mercado porque no existen sistemas de control. Desde UPA se pide a todos los europarlamentarios de cualquier signo político que voten en consecuencia con el sector agrícola. Lo que pedimos es que en la votación que va a haber por parte de la Comisión de Comercio Internacional que se va a celebrar el día 26 se recapacite y se vote a favor y en contra de ese acuerdo y que voten todos los europarlamentarios españoles. En total se han repartido tomates, pimientos, berenjeras y calabacines, hortalizas que han hecho las delicias de todas las personas que han pasado la mañana en el centro de la ciudad. En el Parque de las Ciencias de Granada enseñan a los visitantes el proceso de recogida de la oliva y de la obtención del aceite. El parque cuenta con un grupo de olivos centenarios con los que se ensaya el inicio de la temporada de la aceituna. La visita a este centro etnobotánico se completa con una degustación de pan con aceite. El Parque de las Ciencias de Granada ha iniciado hoy su particular temporada de la aceituna con una actividad divulgativa que por primera vez ha acercado a sus visitantes al proceso de recogida de este fruto y de obtención del aceite. Alumnado y profesorado de diferentes centros educativos han participado en esta actividad que se desarrolla en el área etnobotánica donde el parque cuenta con un grupo de olivos centenarios y que se ha completado con una degustación de pan con aceite. Los sistemas de recogida ya sea manual, vareo o mecánico, el grado de maduración de la aceituna o el rendimiento y la calidad del fruto son algunos de los aspectos abordados durante el proceso de recogida en la que los participantes han podido compartir opiniones y dudas. Así lo explica la portavoz del museo, Cristina González. Tenemos una serie de olivos centenarios que proporcionan la aceituna y que da la posibilidad de que hoy a nivel educativo y didáctico podamos comentar cómo se puede recoger por ordeño, vareo, características del cultivo, el rendimiento en sí del fruto, pero también es muy interesante pasar después de la recogida a la producción. La actividad incluye además una visita guiada a la almazara del parque que cuenta con un empiedro o molino de trituración del siglo XVIII, lo que permite ofrecer detalles sobre la conservación del patrimonio industrial. Hace 70 años, altos dirigentes de la Alemania nazi aprobaron el genocidio sistemático de los judíos europeos. Lo decidieron en la conferencia de Wonsi, una cita que reunió a las orillas de un idílico lago a las afueras de Berlín a 15 altos funcionarios nazis para trazar una frialdad burocrática a la llamada solución final, el plan de exterminio de 11 millones de judíos. Hace 70 años, altos dirigentes de la Alemania nazi aprobaron el genocidio sistemático de los judíos europeos. El plan conocido como solución final al problema judío fue diseñado durante una reunión celebrada en Wonsi, cerca de Berlín. La cuestión judía había sido siempre la obsesión de Hitler, que la consideraba eje esencial de su ideología. Esta preocupación y su creencia en la preeminencia de la raza aria le llevaron a especular con una Europa sin judíos. Así, la solución final fue la estrategia diseñada por la jerarquía nazi para satisfacer las ambiciones racistas de su líder. Las primeras ejecuciones en masa comenzaron en Auschwitz, en un número tan alto que hubo que ampliar los campos y construir nuevos crematorios. Cuando Alemania se rindió, más de 6 millones de judíos habían sido asesinados, los dos tercios de la población judía de Europa, una página de la historia conocida como Holocausto judío. Cargar tu móvil en la calle con energía solar ya es posible, aunque de aumento solo en Belgrado. Quedarse sin batería fuera de casa ha dejado de ser un problema para los ciudadanos de la capital de Serbia. Han instalado cargadores que además de ecológicos son gratuitos. Estás fuera, lejos de casa, desesperado porque la batería de tu teléfono móvil está vacía y tienes varias llamadas pendientes. Los ciudadanos de Belgrado ya no tienen por qué preocuparse. Pueden cargarla gratis en la calle con un dispositivo que funciona con energía solar. ¿Qué misterio guardan las calles belgradenses? Albergan un árbol de fresas, un invento de un grupo de jóvenes que idearon y construyeron un cargador público de móviles, tabletas, reproductores MP3, cámaras y otros aparatos portátiles que funcionan con energía solar. Nuestro objetivo fue traer energía renovable a todas las personas, acercarla a todos, declaró el inventor Milos Milisabljevic. El cargador, inspirado en el árbol como importante elemento ecológico y con un diseño de discreta elegancia, consiste de un tronco de metal, bancos de madera que lo rodean, cables para diferentes tipos de aparatos portátiles y un techo metálico sobre el que están colocados los paneles solares. Pues como aseguran los estudiantes, si el árbol usa la luz del sol para producir oxígeno, este árbol la usa para generar energía. Conocemos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. La inestabilidad se situará en la zona cantábrica y en el Pirineo con cielos nubosos y precipitaciones ocasionales. La cota de nieve descenderá a 1.200 metros en el Pirineo y a 1.500 en el resto del norte peninsular. Habrá intervalos nubosos en otras zonas de la mitad norte con cielos más despejados en la zona sur. Y en Andalucía, estabilidad y sol. No habrá nubosidad significativa. Bancos de niebla matinales en los valles. Pocos cambios térmicos. La madrugada será fría, sobre todo en el interior. Máximas, sin cambios significativos. La película de animación Arrugas narra en dibujos animados la historia de un hombre, Emilio, que es ingresado en una residencia de personas mayores donde descubre la soledad a la que se ven condenados los ancianos. Es una adaptación al cine del cómic de Paco Roca que figura en la colección de los premios Goya. Su equipo aspira a llevarlas a otros países, incluido Japón. Arrugas, el cómic de Paco Roca llevado al cine por Ignacio Ferreras, podría conquistar el Oscar al mejor largo de animación. El martes sabrán si están entre las aspirantes. Lo que ya sabe el equipo de Arrugas es que la cinta ha sido seleccionada para llevarse el Goya en las categorías de mejor película de animación y mejor guión adaptado. Arrugas nació de la mano del dibujante de cómics Paco Roca, que tradujo al papel sus reflexiones sobre el envejecimiento de sus padres. En la historia el protagonista es Emilio, un anciano aquejado de Alzheimer que es ingresado en una residencia de mayores. Allí la amistad de un gallego argentino, Miguel, le ayudará a sobrellevar la soledad. Roca se mostró satisfecho con la adaptación al cine, sobre todo porque mantiene el mensaje original. Pero sí que podemos hacer algo para eso, para mejorar su calidad de vida y en cierta forma para luchar contra esa soledad. Yo creo que ese es el mensaje final. Mientras esperan a ver si Hollywood o la Academia de Cine Española pronuncian Arrugas en la ceremonia de entrega de sus respectivos premios, el equipo continúa promocionando la película. La semana que viene se estrena en España y no descartan llevar la cinta y su mensaje a los cines de Japón. El teatro se puede tocar y oler según los miembros de la compañía Teatro de los Sentidos. Mañana estrenan una obra en la que proponen a los espectadores que se pierdan dentro del laberinto de ropa colgada que han creado en el polvorí de Montjuic. Lejos de las convenciones teatrales generalmente aceptadas, los actores de esta obra no se suben a ningún escenario. Este grupo de personas está a punto de entrar en una experiencia teatral diferente que solo admite nueve espectadores por función y que rompe con las convenciones. El edificio del polvorín de Montjuic acoge este fin de semana una nueva propuesta del Teatro de los Sentidos que utiliza todos los elementos a su alcance para transportar al público a un mundo onírico. Es una dramaturgia que está a la base del trabajo sobre los sentidos, cómo ayudar el cuerpo del viajero para abrirse, para conectar. Entonces hay toda una dramaturgia de olores, hay una dramaturgia de la visione. En este caso el tema es el nacimiento y la escenografía es un laberinto de ropa colgada que los espectadores recorren guiados por los actores. En una de las escenas el público escucha fábulas estirado en el suelo y envuelto entre mantas. En otra los espectadores se acercan a los vestidos para escuchar las historias que esconden. Y cada escena tiene su propio olor porque todos los sentidos participan. Santiago Pozo creció en España enamorado de las películas de Hollywood a donde se mudó hace tres décadas y donde tras un arduo trabajo fundó la empresa Arenas que comercializa los films más taquilleros en español. Promocionar películas en español en Hollywood. Esa es la misión de la empresa Arenas, creada por Santiago Pozo para comercializar en castellano los films más taquilleros. Riojano de Nacimiento y amante del cine desde su infancia emigró en 1983 a Estados Unidos donde desempeñó varios trabajos y realizó estudios universitarios hasta crear su empresa especializada en el mercado hispano de Estados Unidos. Arenas lleva 25 años enfocándose en Hollywood y en películas de Hollywood y nos especializamos en el mercado hispano de los Estados Unidos que son casi entre legales y ilegales 60 millones de personas. Desde 1988 Santiago Pozo ha comercializado más de 300 películas en español, entre ellas El Capitán América, Piratas del Caribe, la saga Toy Story, Transformers, Star Trek o Harry Potter. Defensor de un cine más universal, este español que triunfa en Hollywood aboga por películas que gusten a todo el mundo, no solo a los estadounidenses. No tiene sentido hacer películas solo para un pequeño mercado o no hacer películas para el mundo y para hacer películas para el mundo yo creo que tiene uno que sin dejar de perder sus valores culturales y su idiosincrasia personal, pues encontrar temas que sean universales. La Ida de los Titanes, que saldrá el 30 de marzo, es la próxima película que Santiago Pozo producirá en español, dando respuesta a un mercado cada vez más amplio en Norteamérica. Y dividen dos grandes grupos, los latinos y los que nos envidian. Y abrimos la página deportiva. Por un punto el Madrid ganó al Unicaja de Málaga 80-81 en el último segundo. Una pena. Hugo, buenas tardes. Buenas tardes. No pudo ser. No pudo ser, ahora ya entraré en materia en baloncesto. Pero antes todavía está coleando el derbi, también está la próxima jornada. Se va a disputar este fin de semana la primera jornada de la Liga Española de Fútbol. Ustedes dirán por qué. Justamente aquella jornada que se suspendió por la huelga de los futbolistas se va a jugar justamente este fin de semana. En esa primera había duelos importantes, como ese derbi entre el Sevilla y el Betis. Y también el FC Barcelona que viaja a Málaga. En este caso, los jugadores de Pep Guardiola festejaron el 41 cumpleaños del técnico. Felices, contentos, pero sabiendo que todavía no tienen nada hecho porque hay un partido de vuelta con el Real Madrid y otro más importante también, que es el próximo domingo ante el Málaga Club de Fútbol. Los jugadores del FC Barcelona, felices y contentos, conscientes de lo que están haciendo y una y otra vez ante el eterno rival, es histórico. Pero con los pies en el suelo y sin olvidar que la eliminatoria no está cerrada. Que queda un partido de vuelta por disputar en el Naukan y que el Real Madrid, por mucho que se le tenga tomada la medida, nunca se puede dar por vencido. Si el eslogan del día a día es el que viene funcionando desde que los de Pep Guardiola inauguraron su palmarés y no han parado de engordar, partido a partido y siempre con humildad. No existen motivos para cambiarlo tampoco esta vez. Se ganó en el Bernabéu y se ganó bien, pero la plantilla no se confía. Los jugadores, y especialmente los más veteranos, insistieron después del partido en el vestuario y también en la sesión matinal de ayer en recordárselos unos a otros. A esto aún no está hecho, era el mensaje. El sello de Pep Guardiola está detrás de este baño de realismo. El entrenador insistirá durante toda la semana. A partir de mañana tocará centrarse en el Málaga, pero después del 1 o 2 de la ida en el Bernabéu no existirá. Este Barcelona siempre parte de cero. El pasado no existe. Es la fórmula del éxito. Pep Guardiola ha invitado a comer a todos sus colaboradores en la ciudad deportiva del término del entrenamiento. El motivo ha sido su 41 cumpleaños. El Barça descansa hoy y el grupo se reencontrará mañana sábado para preparar el encuentro del domingo frente al Málaga. Y todavía sigue coleando el derbi que se jugó el pasado miércoles, donde la miren la inusual. En este caso, no inusual porque la verdad que ya Pepe es reiterativo en este tema cuando se trata de violencia en el fútbol. Ya ocurrió ante el Getafe con Casquero, ocurrió también con el Olympique de Lyon en la Champions League y volvía a ser reincidente una vez más el central portugués. Ahora ofrecía su disculpa a través del canal del Real Madrid. Bueno, con respeto a la jugada con Leo Messi, quiero decir desde ya que ha sido un acto muy involuntario, que jamás le quería hacer daño, pero aún así, si Messi se siente ofendido, le pido disculpas. Desde aquí, porque lo que procuro es defender al máximo a mi equipo, a mi institución, me entrego de cuerpo y alma y jamás me pasa por la cabeza hacer daño a un compañero mío de profesión. Bueno, ¿ustedes se lo creen? Pues, allá ustedes. En este caso, las disculpas son, parece que, dirigidas directamente por el propio Real Madrid cuando habla de defender los colores, pero al defender los colores de una institución como la Real Madrid hay que utilizar otros métodos más deportivos. Y también hablamos de la llegada de un nuevo jugador al club de fútbol, Kameni, que ayer era presentado en el propio estadio de La Rosaleda. El guardameta camerunés, Carlos Kameni, ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Málaga, procedente del español, donde no contaba para su entrenador el argentino Mauricio Pochettino. El jugador ha agradecido la oportunidad que le dan de volver a nacer como futbolista y ha destacado la ambición del equipo malacitano, al que ha llegado a pesar de tener ofertas de otras formaciones. Tras visitar el vestuario, donde ha visto la alegría y el esfuerzo de sus nuevos compañeros, Kameni ha saltado al césped de La Rosaleda, donde tendrá que competir por el puesto con el argentino Willy Caballero. El nuevo equipo del canserbero africano recibirá este domingo la visita del Barcelona, por lo que el portero camerunés ha animado a pensar que no es invencible y que hay que salir sin presión y jugar como lo sabe hacer el Málaga. Con la llegada de Kameni, la renovación de Willy Caballero, el Málaga Club de Fútbol, que ahora mismo está un poquito tenso la situación entre los aficionados y Manuel Pellegrini, el técnico, pero estos aficionados no dejarán de arropar a su equipo frente al Fútbol Club Barcelona, aprovechándose incluso de este calendario tan cargado que tiene en el mes de enero el equipo culé. El Málaga espera tener otro lleno de nuevo para este partido frente al Fútbol Club Barcelona. El aficionado malaguista no olvida seguramente los últimos resultados del equipo, lejos de los deseados, pero su aliento no le va a faltar a sus ídolos el domingo ante el Barcelona en la jornada que cerrará la primera vuelta del campeonato, que en realidad es la primera en la que fue aplazada en su día por una huelga de jugadores. La Rosaleda se prepara para su segundo lleno de la temporada después del que se registró el 22 de octubre frente al Real Madrid. En esta ocasión, se confía que el resultado sea totalmente distinto, pese a la entidad del rival, el vigente campeón de la Liga y de la Champions. Al club le quedaba apenas medio centenar de localidades por vender ayer, lo que invita a pensar que el lleno será una realidad. En este sentido, la presión ambiental puede ser un factor clave para que el Barcelona, desgastado por un mes de enero infernal en cuanto al calendario, acuse el cansancio en la Rosaleda. De hecho, Guardiola apenas viene contando con 15 jugadores en los últimos días, entre las lesiones de Pedro, Villa, Felay y Fontás, el traspaso de Maxwell o los compromisos de selecciones de Keita, que ha ido a la Copa de África. En el Málaga, cuyos jugadores no cejan en reconocer la importancia del apoyo que siempre les brindan sus seguidores, se confía en un claro propósito de Inminia respecto a sus últimas actuaciones. El equipo se conjura para sorprender a un Barça, que ha pinchado en cinco de sus ocho salidas, los empates ante la Real Sociedad, Valencia, Atlético y Español, y la derrota en Getafe. Y la segunda división también tiene jornada que empieza justamente esta noche y con un equipo andaluz. El Almería va a Alcoy a enfrentarse al Club Deportivo Alcoyano. Eso sí, el Coyao tiene también uno de los campos más difíciles, podemos decir, por la estrechez, por la cercanía de su público y eso recalcaba Lucas Alcará en rueda de prensa antes de salir de viaje para Alcoy. El campo más pequeño es un rival que se ha reactivado con el último triunfo y por lo visto están preparando con bastante esmero el apoyo que tenga el equipo en la grada, cosa que me parece totalmente lícita. Y bueno, vamos a necesitar hacer un partido muy completo, un partido con muchos rigores, con mucho orden, con mucho atrevimiento también, y estar bastante atentos a todo lo que dure el partido. Necesitamos todos los factores, necesitamos un arbitraje justo y para ser justo en este campo tiene que ser valiente. Necesitamos nosotros estar atentos y jugar bien y necesitamos el grado de concentración y atención que requiere la máxima competición. La atención que está pidiendo Lucas Alcoyano también la tuvo el Unicaja de Málaga anoche en ese primer partido por el Top Ten y justamente ante un rival de Encundia como es el Real Madrid. Un solo segundo le sobró al equipo malasitano para poder haberse hecho con el triunfo. En la canasta, en el último segundo del Madrid, le permitió a los blancos llevarse el gato al agua. El Unicaja cayó derrotado en la primera jornada del Top 16 de la Euroliga ante el Real Madrid por un punto de diferencia. Chus Mateo contaba con las bajas de Freeland, Abrines y Darden y con Pérez y Páin vestidos para el partido pero sin entrenar en toda la semana. Los jugadores del Unicaja vieron como el Real Madrid se puso por delante en las primeras acciones del encuentro pero reaccionaron y tras unos momentos de juego menos fluido apareció en primer lugar con Zoriz anotando cerca del aro y después Walter con dos triples acercó al equipo malagueño. Pero el Real Madrid reaccionó con un 0-6 poniéndose por delante a falta de un minuto. El encuentro se decidirá en el último minuto al que se llegaba con empate a 76. En esa lotería final apareció Mirotti para capturar un mal pase y en solo dos segundos deshacerse de dos defensores y anotar prácticamente sobre la bocina para darle la victoria al Real Madrid. Una victoria que le hubiera venido muy bien en este primer partido eso sí ha sido lamentable que justamente en ese último segundo. Ay, qué pena Hugo, en el último. La próxima será, ¿no? Que Dios te escuche. Vale, gracias Hugo. Vamos a continuar hablándoles de cine porque este viernes llegan los estrenos a la cartelera y le vamos a hablar de ellos. El estadounidense George Clooney estrena Los Descendientes, trabajo por el que ha sido premiado con un globo de oro en la semana en la que también llega la eclética Bun Raku, la nueva comedia de Adam Sandler, Jackie Su Gemela y Oro Negro, el último trabajo de Antonio Banderas. Ni todo es perfecto en Hawái ni la familia de los kings de anuncio. Eso ya lo sabe Matt, aunque el accidente que sufre su esposa lo hará más evidente. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando. Alexander Payne sorprende con el drama Los Descendientes, que ya le ha valido a George Clooney un globo de oro. ¿Quién es? Quiero saber quién era el tío al que mi mujer setí con el que salía. Un cazarrecompensas, un vaquero sin pistolas y un samurái sin espada se unen para derrotar a un enemigo común. Argumento poco novedoso, aunque con una puesta en escena original que fusiona cómic, espagueti western, películas de samuráis y videojuegos. El resultado de la mezcla se llama Bun Raku. Está protagonizada por Josh Harnett, Woody Harrelson, Ron Perlman y Denny Moore, entre otros. El experimento lo firma Kai Moshe. Adam Sandler nos sorprende interpretando a Jack Yagile en la nueva película de Dennis Dagan. Al Pacino interpretándose a sí mismo y Santiago Segura de patético galán son otras sorpresas de Jack y su gemela. Una explotación petrolífera en la neutral franja amarilla pondrá fin a la paz firmada por dos jefes tribales árabes, a los que dan vida Antonio Banderas y Mark Strong. Sin Jack Sanó dirige Oro Negro. Ni la guerra ni el crudo invierno horroriza tanto a un batallón de la división azul como los crímenes de un asesino en serie. Juan Diego Boto y Carmelo Gómez se ponen a las órdenes de Gerardo Herrero en Silencio en la nieve. El drama con trasfondo romántico, sombras del tiempo, llega a los cines tras ser galardonada en diversos festivales europeos. El alemán Florian Gallenberg dirige esta trágica historia de amor de dos jóvenes indios. Sombras del tiempo. Esto de hasta el momento, antes de irnos, les recordamos que a partir de mañana sábado a las 9 de la noche podrán ver en esta casa en directo el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Ahora sí, nos vamos. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.